Su extraña y agresiva enfermedad no le impide cumplir sus sueños a este pequeño soldado de la vida. Como soldado honorario, lo acompaña su señora madre, Zulma Ignacio Lorenzo. Como soldado honorario del 68 Batallón de Infantería, al niño Jesús David Ignacio Lorenzo. Es el pequeño Jesús David de 9 años de edad, quien sufre ataxia talangiectasia, cuya enfermedad poco a poco va degradando el sistema nervioso central, hasta minar la movilidad psicomotora de los niños. Realmente este diagnóstico se lo detectamos apenas hace como dos años. Y pues en realidad fue gracias a una persona muy especial que se dio cuenta y fue a raíz de todo eso que nosotros le pusimos más interés y pues fue hasta ahorita el diagnóstico que nos han dado. Ahora platíquenos, ¿son de aquí de Acapulco ustedes? Nosotros somos de aquí de Acapulco. ¿Él es pacientito del CRIT? Él es paciente del CRIT, asiste actualmente al CRIT, va a cumplir tres años de ir al CRIT y pues es con el, o sea, ya puedo decir que es para que él tenga una mejor calidad de vida y se pueda desenvolver con sus participaciones, sobre todo ya sea en hospitales, especialmente en su escuela, porque él asiste a una escuela normal, donde tiene el apoyo de los maestros, el apoyo familiar. Se convirtió en el cuarto soldado honorario del 68 Batallón de Infantería, en Pie de la Cuesta, donde le rindieron los honores. Protesta a honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, las instituciones, el honor y la integridad del territorio nacional, que digas sí, protesta. Si no lo hicieras así, que en la nación te lo demande. Seguir coadyuvando, trayéndoles un poquito de alegría a su familia, un poquito de paz y solidarios con el drama que viven, ¿no? Oiga, algo muy curioso que yo observo ahorita, los uniformes, ¿les toman las medidas antes o cómo es este proceso? Ah, bueno, esto es un secreto, ¿no? Pero tenemos un soldado sastre y cuando la familia tiene a bien autorizarnos traer a su niño, les mandamos al sastre, le toma sus medidas y le diseñamos un sastre a la medida, al chiquito, una gorra y un uniforme. Algo que observé desde la última vez es que llevan ya su apellido. Ah, claro, va personalizado y tiene el apellido paterno o materno a esa elección como nosotros, ¿no? Todos portamos, todos los integrantes del ejército portamos nuestro apellido. La madre del pequeño Jesús David dice que esto es como un regalo para ella. Me siento contenta, me siento feliz y más especialmente hoy que para mí es un día muy especial por ser el Día de las Madres. Para mí esto es como un regalo. Liberó tortugas, al igual que los otros soldados honorarios anteriores. Y al final, los aplausos de la tropa para este pequeño soldado de la vida. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Contrán laora. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Pechoaterellos Televisa. Emb숙ieros Televisa. Estrán laora a entreguinadas del año 2018. Gracias por ver el video.